Pues en términos de Libra hay mucho tránsito aéreo también ahora. Está el nódulo sur, que es lo que tiene que haber en el pasado, está el sol, la luna negra, está Mercurio. ¿Y cuál es el consejo? Que observen todas sus reacciones, aun cuando crean que no las tienen. Ustedes no tienen las reacciones, las reacciones se adueñan de ustedes. Y si eso es así, como en cualquier signo, pues somos esclavos de eso por acerca de lo cual reaccionamos. De modo que traten de ser más diplomáticos y no tan polémicos. ¿Por qué? Porque toda mala noticia realmente que puedan tener ustedes ahora, pues no es que sea mala realmente, es que lo malo sería la actitud que pueden tener ustedes ante las noticias que lleguen en su vida. Por eso sería bueno que tuvieran un poco más de control con ustedes. Todas las noticias enojosas que les lleguen ahora, les tienen que ayudar para sentir el equilibrio.